¡Hola a todos! 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 ¡Hola a tutti! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! El N.H.S. National Health Service En�len me health service Después de la vacunación ellos me llamaron a 15 minutos y me estaban en general que no hay algún tipo de precaución y no hay nada pero solo me dijo que si hay un poco de símptome se puede beber un poco de fever, un poco de medicamento y adicantes, entonces si se ha que hay, pues solo pcm se le voy a tomar, entonces pcm voy a tomar, y lequid le nació, que lequid lo, con el equipo, entonces, así que, así que es tan perfecto, y esta es una parte de brooks, una parte de brooks, So, veamos. ¡Nos veamos a ver en el brooks. Así que tenemos la vacina en el barrio. Por lo que tenemos que hacer una vacina por el barrio, entonces este es un abierto para la vacina para cobrar. Por lo que tenemos que hacer esta vacina por 3 o 4 días, por lo que tenemos que hacer información para la vacina y hay que hacer una vacina. Entonces, la vacina por la vacina. Esto es el cuadro de Claric. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!